Hola amigos, yo soy Blanca Gómez y las letras francas del día de hoy fueron tomadas de una revista en especial de un artículo que hoy me dejó muy, muy impresionada. Mire, y es que ante la contingencia de que estamos viviendo por la pandemia de COVID-19, pues surge la necesidad de saber de cómo se originó este virus. Hay diversas teorías, una dice que fue creado en un laboratorio para mantener control del mundo, ¿quién sabe? Otra que dice que fue por evolución natural, o sea que nos tocaba pues sí o sí. Y la tercera, hay muchísimas más pero esta es en la que nos vamos a centrar, es que un murciélago fue el portador del virus ya que un humano lo consumió. ¿Usted cuál cree que es? Pues bueno, por lo pronto los protagonistas de este programa al día de hoy serán los murciélagos. Es por esto que le tengo 5 características de estos animalitos muy especiales. La número 1 es que además de llamarse murciélagos, también se llaman quirópteros. Sí, si no le gusta a usted llamarlos el murciélago, puede decir el quiróptero. Tiene dos personalidades, tiene dos nombres para que los humanos lo llamemos como preferamos. La número 2 es que los murciélagos pues no necesitan luz, ellos se sienten muy muy cómodos andando por la oscuridad, entre las sombras, es por eso que así le puse el tema, el tema del día de hoy, el hombre, así se llama, ¿no? La número 3 es que son los únicos manejos capaces de volar, sí. Así de excepcionales, así de especiales son esos animalitos. La número 4, y es la más importante, porque han sido unos animalitos tan capaces de tener al ser humano, pues ahora sí que tan fascinado, porque ha creado desde leyendas míticas como la del vampiro, hasta también un superhéroe que es el de Batman, que por cierto de muchos es el favorito, y no es todo eso, o sea, también ha sido el origen de una tecnología de navegación de sonar y radar, ¿se sabía esto? Bueno, pues ya lo sabe. El número 5 es de que son excelentes polinizadores, sí, los ecosistemas también dependen de ellos, además de que también son un control de plagas en los cultivos, como veis, ¿sabía estas cinco cosas de los murciélagos? Bueno, pues le tengo además otros datos interesantes, no se vaya y también está la reflexión. Estos murciélagos descansan colgados en una cueva, se trata de animales de hábitos nocturnos por lo que duermen durante el día, envolviendo su cuerpo con las alas para mantener el calor. El zorro volador de India es uno de los murciélagos más grandes que existen en el mundo, la envergadura de sus alas rebasa los 1.30 metros, pero no te asustes, es rugívoro y originario del centro y sur de Asia. En el mundo existen alrededor de 1.116 especies de quirópteros, de ellos apenas un porcentaje pequeño tiene el potencial de hospedar filovirus, familia vírica a la que pertenece el ébola y el virus de Marburgo. En la imagen, murciélagos de la fruta de Egipto, se considera que esta especie en particular es hospedero natural de virus de Marburgo, que desencadena un tipo de fiebre hemorrágica grave. En 2008, una colonia de entre 40.000 a 100.000 murciélagos fue exterminada de la cueva, pues tras reportarse casos de la enfermedad en sus inmediaciones. Algunas especies de murciélagos son portadores de enfermedades víricas que afectan al ser humano. Un murciélago de labios con flecos se alimenta de una de sus presas preferidas, la rana túngana, llamada así debido al sonido que produce al cantar. Habita desde el sur de México hasta Brasil. Un estudio demostró que estos mamíferos voladores son capaces de aprender sobre nuevas fuentes de alimento viendo o escuchando a individuos de otras especies. Por ejemplo, este ejemplar originario de América Central y del Sur devora a un insecto tras ver que otro lo comía también. Un murciélago frugíguro de Egipto se alimenta de un árbol de kaki o polo santo en el centro de Israel. Estos animales pueden vivir hasta 25 años en colonias compuestas por cientos a miles de individuos. A pesar de su pequeño tamaño, apenas unos 9 centímetros de largo, los murciélagos cola de ratón son capaces de recorrer más de 50 kilómetros por noche. Se les puede ver desde Argentina hasta Estados Unidos. La lengua de los murciélagos que habitan en América Central funciona como una cinta transportadora. Su largo y rasurado apéndice se adhiere a la fuente de néctar y en lugar de succionar, su superficie lleva el alimento a la boca. Esto solo ha logrado observarse mediante cámaras de alta velocidad. Un murciélago vampiro común, tras ser capturado en una red de niebla o de neblina. Estas trampas, por lo general hechas de nylon, sirven para atrapar animales voladores. A través del estudio de estos, se han obtenido datos sobre el impacto de la contaminación domínica en la vida salvaje. Una bandada de murciélagos emerge de una cueva para cazar. Las tubinas de viento usadas para la generación de electricidad han resultado ser sumamente nocivas para ellos y otros voladores. Se estima que para 2020 entre 11.000 y 33.000 murciélagos podrían morir víctimas de las aspas de estos aparatos solo en Estados Unidos. Los murciélagos son criaturas que se desarrollan y reproducen con lentitud. De ahí que en 2017, sólogos alertaron de su sobreutilización para la investigación. Muy interesantes todos estos datos. Tampoco no es un animalito, es un ser vivo muy, muy magnífico. Y lo que podemos concluir, la reflexión del día de hoy, es que los seres humanos no tenemos ningún tipo de respeto hacia cualquier otro tipo de vida, ya sea pues de plantas, de animales. Siempre queremos nosotros satisfacer esas expectativas de decir, ah pues ahora tengo un platillo exótico, que la verdad no sé por qué se les ocurrió comerse un murciélago, o sea yo jamás lo haría, no sé si usted lo haría, pero... Y más teniendo antecedentes de que son portadores de algunos virus. Esto, aquí viene perfecto la frase de causa y efecto, o sea, si ya sabemos de que hay un peligro por ahí, ¿qué podemos esperar? Pues bueno, somos naturaleza. Nosotros tomamos la naturaleza como nuestra sin importar que nosotros somos parte de ella, entonces esto puede pasar. Si realmente este fue el origen del virus, pues creo que nos falta inteligencia para saber cómo funcionamos, pero eso sí, pues es algo muy lamentable el desconocer y el estar atacando a un animalito que quizá digan, es que por culpa del murciélago ahorita todo el mundo está colapsando, la economía, la salud, tenemos crisis y demás. Pues yo creo que al que menos le debemos echar la culpa es el murciélago porque él hace su gran parte en el ecosistema para mantenernos bien, así que la reflexión del día de hoy es que los humanos somos los que nos falta ser inteligentes, debemos de ser un poco más precavidos en las acciones que hacemos porque luego se originan este tipo de casos. Espero que les haya gustado, también quiero saber cuál es su opinión, pueden comentarlo y nos vemos en la próxima.